Van a participar esta noche, ok? Los que van saliendo ahorita son los que van a participar. Son cinco personas las que van a participar. En cuanto sepamos quién son las cinco personas, ocupo las canciones, por favor, para prepararnos para iniciar el concurso. Gaby. Gaby va a participar esta noche. Y ella es número uno. A ver, tú saca uno, mi hija, por favor. Vamos a hacerlo rapidito, rapidito, porque el tiempo se va. Y ya saben que aquí el tiempo vale oro. Hay que hacerlo rápido, rápido, para no entretenernos. Genaro, participa esta noche, Genaro. Gaby, Genaro. Marlene, Marlene participa esta noche, Marlene. Marlene, Genaro. Marlene, Gaby. Canción del concurso en este momento, por favor. Canción del concurso en este momento. ¿Quién? Michoacán, no ceja. Participa esta noche. Uno más. Uno más. Las canciones, por favor, en este momento, se los voy a agradecer mucho, ya estamos listos para empezar. Gonzalo. Gonzalo sacó la noche. Ahora sí, sus canciones, por favor, se las dan aquí a Luis, a Luis, por favor, y Luis se las va a dar a Roberto. Ya tenemos los cinco participantes y las otras personitas que están participando la próxima semana. ¿Ok? Gaby, número uno. Después Marlene, Genaro, Gonzalo y Michoacán, no ceja. Esos son los participantes de esta noche. Ahorita, en cuanto tengan los títulos y tengan eso, vamos a poner a alguien más a cantar. A Patrick, Patrick, vamos a cantar.